del santuario de Guadalupe, de todos los templos donde fue posible. Después de la manifestación, la policía realizó varias aprehensiones, principalmente de los que consideraban como organizadores, es decir, jóvenes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, bajo la acusación de haber provocado desórdenes y convocar a la ciudadanía a tocar las campanas. A los jóvenes detenidos, un total de 24, se les impuso una multa para lograr salir de la cárcel municipal. En cuanto a las diligencias del asesinato del padre Maldonado, resulta paradójico que primero se haya pedido la comparecencia de los católicos que acompañaban al sacerdote en el momento de su detención y que, días después, comparecieran algunos de los culpables. Pero Andrés Rivera, señalado por todos como el principal culpable, nunca compareció. El gobierno alargó tanto tiempo las diligencias que se convirtieron en nada. No hubo ninguna consignación. Para el gobierno, nunca existieron culpables del asesinato del padre Maldonado. Tuvo que pasar mucho tiempo para que resurgiera el caso, pero no por parte de las autoridades. El caso resurgió en 1971 por medio de la Comisión Episcopal para la Instrucción de Procesos de Beatificación y Canonización de Mártires Mexicanos. A partir de 1984, desde el Vaticano, la Congregación para la Causa de los Santos estableció comunicación con la persona indicada, el arzobispo de Chihuahua, Monseñor Adalberto Almeida, para conocer todo lo referente al padre Maldonado. Después de un largo proceso de estudio e intercambio de información, se dio a conocer públicamente, en 1992, que el padre Maldonado sería beatificado junto con otros 24 católicos que murieron en situación similar de martirio durante la persecución religiosa en México. Finalmente, el 22 de noviembre de 1992, en Roma, Italia, el padre Maldonado se convirtió en el primer beato chihuahuense. La gente que acude a la tumba del padre Maldonado quizá guarde en su memoria la imagen del padre martirizado, o quizá recuerde que el padre siempre llevaba en sus fugas una estatuilla del niño Dios a la que llamaba niño papá. Habrá personas que recuerden la infantil sencillez del padre cuando extendía frente al altar sus estampitas de San José, de la Santa Teresita y su imagen del niño Jesús. Cualquier imagen que se recuerde del padre Maldonado evocará, de alguna manera, una historia de fe, de persecución y de martirio. La gente que acude a la tumba también tiene una certeza que se transmite de generación en generación. Los milagros existen. Pedro Maldonado Incansable apóstol y catequista que cimentó en sus fieles la devoción a la Eucaristía, el amor a la Santísima Virgen, al Papa y a sus legítimos pastores. Luchó por desterrar la educación sexual equivocada, la educación socialista, la embriaguez y otros vicios. Fue tomado prisionero y brutalmente golpeado y torturado. Recibió su última comunión de manos de su propio verdugo. oshav Juan Maldonado Ecomun Yugoslsen Y os amén y la iglesia es支avourado. Maldonado Pondado Por desterrar la educación de la iglesia mal Siguió su primer ะ En el don de la Virgen en pos, en la lucha sangre es victorioso, defendiendo a la paz y a la acción. De la santa montaña en la cumbre, parecía como un astro maría, ahuyentando con plácida lumbre, las tinieblas de la idolatría. De la santa montaña en la cumbre, parecía como un astro maría, ahuyentando con plácida lumbre, las tinieblas de la idolatría. De la santa montaña en la cumbre, parecía como un astro maría, ahuyentando con plácida lumbre, de la virgen en la cumbre, ahuyentando con plácida lumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!